¡Buenas tardes! ¡Vámonos hasta Ecuador! ¡Los vemos que aquí arriba! ¡Esa manita arriba! ¡Todos enamorados de esta noche, la mano arriba! ¡Y este tema especial para la gente de San Luis Potosí que nos acompaña! ¡La gente de Toruca, Puebla, Castana, Lio Juan Raposo! ¡Y la unión americana! ¡Rubre y dos! ¡O paso por mi mente que algún día ¡Ella la mano de mi vida se fuera de mí! ¡Ella su ventana le debería! 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 Me siento tan solo Es que no puedo presumir así Como así de amor Que un día Dios te invita al río Después de haber reído Y llorado juntos Me ha venido por la vida Desafiando al mundo No se lloró la voz Y no la pena No se puede amar Y es que nunca ha llorado Y ahora solo me dice Que será más fácil Volverá a ser ella Volverá a querer Volverá a querer Si de ella Porque sigues siendo el mismo Que antes será Si de ella me paro Así yo me siento tan solo Y no puedo presumir así Volverá Volverá Si de ella Me he perdido de nuevo Y me siento tan solo Es que no puedo presumir así Como así de amor Que un día Dios te invita al río No puedo presumir así No puedo presumir así Nos vamos a empezar Es que no puedo presumir así No puedo presumir así Y yo me siento tan solo Lo que quiero decir Y no puedo presumir así No puedo presumir así La vida es lo que sea Yo soy un hombre por su gran bella, mamón Yo soy un hombre más que se cura, mi olorador Yo eres un hombre y se cura más fácil Olvidar sería, volver a querer ver Si me encanta, tú puedes ir haciendo el mismo que antes era Y el calor vacío en un ciego minuto Con heredad, con heredad, con heredad Y mi vida, yo te pido de ver hoy Y me siento más dolor Si no puedo sentir así, como así de andor Y un día, tú vas a sentir el mismo Y eso va, en los jueves, en los regos Hasta el debido, en los regos Así me hagas Como es diciendo el mismo que antes será Porque para vos y Dios se llevó Por él verá Por él verá Y siempre nace Y sentimientos que no vos sentía por ti Me juraste, me cuállame Me juraste, me cuállame Y hoy no estás aquí Me juraste cantando más Con mi cura con las piedras Con cientos y sentimientos Nosotras miras, solo yo Solo quiero estar en tu soledad En tu descienda, en tu desamor Sé que algún día, luego serás Que lo único que me hace amor, amor sincero Y entonces llorarás, y entonces sufrirás Y nosotros serás con siempre mi regreso Y entonces llorarás, en tu descienda, en tu descienda, en tu amor Y en tu descienda, en tu descienda, en tu descienda O toda tu descienda, en tu descienda La broma, la broma, la broma 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 Seguro que es amor, vamos sincero Que no se llorarás, que no se sufrirás Que el mío mejor será por siempre y mejorero Que no se desearás, que no soy del amor Que me miras en un futuro con tu amor ¡Aplausos y señores! ¡Éxito 2016! ¡Amado! ¡Bien! 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 ¡Bien!